La verdad que el balance fue muy positivo, se tuvo todos los problemas que teníamos, se comentaron todas las problemáticas del sector, el presidente puso toda la predisposición. En principio esta reunión consiste en un consorcio exportador, que somos cuatro pymes y una cooperativa, que empezamos a trabajar hace un par de meses, y la idea es con este consorcio conquistar un nuevo mercado y darle valor agregado a mejores precios para el té. Eso hace que no vamos a interrumpir a las empresas que hoy están exportando, sino que hoy ya tenemos el proyecto de trabajo, es conquistar nuevamente el mercado ruso, y en la mesa estuvo hoy la gente del grupo CABUR. A la vez el grupo CABUR lleva el 70% de la producción de hierba mate que sale a la Argentina, y en su distribución en Siria hacen de té, que es de otros orígenes. La idea con ello es desarrollar la calidad que ellos requieren, y que nosotros como consorcio ya no solo nos estamos afianzando en el tema de la estructura y jurídicamente, sino ya con un mercado posible a desarrollar. El gran problema de esto pasa por el tema del financiamiento, que le planteamos al señor presidente, que las pymes no podemos acceder, las zafras de té son seis meses y financiamos 12 meses las exportaciones, y bueno, quedaron en todo el equipo de él, le dio tareas para que en 30 días tengamos respuestas sobre esto, y algunas líneas que podamos ser competitivos y que podamos llegar al objetivo que tiene el consorcio. ¿Cómo le cae al sector este nuevo dólar? Para el sector el dólar es muy competitivo a nivel internacional, se abarata el precio en dólares para los extranjeros, y la verdad que eso hace un producto muy competitivo. El problema, como te decía, siempre pasa por el financiamiento, con la usura de tasa que tenemos actualmente, es imposible que una pyme pueda desarrollar normalmente su actividad. ¿Qué tipo de financiamiento accede? ¿En qué condiciones? Bueno, nosotros queremos acceder a prefinanciaciones. Nuestro producto, como es exportable, estamos atados al dólar. El tema es que con las carpetas que tienen las pyme hoy accedemos al 10 o 5% del capital de giro que necesita, y eso es inviable, eso le explicamos, y bueno, se puso a predisposición para trabajar que todas las pymes puedan, a lo que es prefinanciación con un contrato de venta al exterior, tengamos acceso al crédito, que hoy no está sucediendo eso. ¿Y qué dijo Macri cuando le dijeron lo de las tasas? ¿Dio alguna respuesta de cuándo va a empezar a trabajar? Lo que es las tasas básicamente de prefinanciación hoy están en las tasas en montos considerables, lo que es los intereses si accedemos y tenemos la posibilidad. Pero lo que es tasa del mercado interno, lo que es el producto diario que necesitamos, la venta de valores y el capital de trabajo, nos dijo que un esfuerzo enorme está haciendo la Argentina, que está complicado, estamos pasando un proceso muy complicado, complejo, y que durante dos, tres, cuatro, alrededor de seis meses no va a haber mucha variable de las tasas que hoy tenemos y que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para ver si podemos, las empresas que son exportadoras, tomar crédito en dólares y tratar de que la pyme proveedora no tenga tanta necesidad de vender o descontar un cheque y que se le sume tanto el costo financiero. ¿Y qué más le dijo sobre su plan económico, sobre todas las medidas que se están tomando? Básicamente nosotros le planteamos todas las necesidades que tenemos como sector, no hablamos tanto en general del mercado, sino hablamos de como sector las necesidades que hoy necesitamos abaratar costo con lo que es el flete, el flete nosotros tenemos a 1.100, a 1.300 dólares lo que es un flete a Buenos Aires de un tacho de contenedor y tenemos el flete a Estados Unidos en 700 dólares, entonces tenemos que habilitar el puerto de una vez por todas, se puso el compromiso, el gobernador está trabajando en eso, hace 12 años estuvo parado y el gobernador está haciendo un esfuerzo enorme para que se habilite pronto y también el tema de lo que es lo bitrene, la empresa que hoy todavía se están construyendo los bitrenes, hay solo un bitren que está funcionando en la zona y eso es herramienta esencial para el flete a abaratar costo, que los bitrenes de una vez por todas también empiecen a utilizarse para el té. ¿Cuáles son las cuatro pymes que integran? Las pymes son cuatro pymes y una cooperativa, está Climiuke Hermanos, está WK1SA, Don Layo SRL, Empro SRL y la cooperativa Ruiz de Montoya, son todo pequeñas pymes que se exportan un volumen muy chico, pero a la vez ahora con este consorcio la idea es mostrar un volumen más grande y que tengamos herramienta financiera para conquistar. La pymes hoy nosotros estamos trabajando al 50% de nuestra posibilidad y la producción, si nosotros tenemos acceso al crédito y conquistamos estos mercados, podemos duplicar, es decir que podemos duplicar el ingreso de divisas, que eso hace muy bien para el país y hace bien para toda la economía regional de la provincia. Habló de exportar, ¿qué tipo de producto pretenden exportar té para consumo negro, té negro digo, para consumo en taza? Del 100% de la producción de té, el 95% se exporta y se exporta a granel, es para hoy el 75% de ese 95% va para Estados Unidos, que es el iced tea, para el té frío, después para el soluble, para Chile, y se distribuye algo para taza que es para Europa. Nosotros, nuestro producto que queremos desarrollar es para Rusia y para Siria, es un producto de té negro que va a darle un mejor precio y que podamos hacer toda la cadena de valor para el productor también que tenga un mejor precio. ¿Va a haber suficiente materia prima? ¿Tiene estimado este año? Materia prima siempre hay y si hay fertilizante, el té se recupera, es una planta que te da el tema, siempre pasamos estos baches económicos que se complican las ventas y el té nosotros empezamos a producir ahora en los próximos días y empezamos a exportar a través de marzo al grueso. Y entonces financieramente siempre el cuello de botella fue lo financiero que hoy el principal pedido fue ese.